Para los que no creían de que puedo cantar las vocales de John Zeta más rápido que él La canción original 1.25 y así va a quedar Y así la vamos a cantar Para que vean que no es pura popó Me respeta 1.25 y así va a quedar 1.25 y así va a quedar Ahí está, está bien